¡Tendremos Jurassic World 4! Y es que según el medio, Giant Freaking Robot se está trabajando en una cuarta y quinta película de este universo. En donde el director Colin Trevorrow, quien dirigió Jurassic World y Jurassic World Dominion, no estaría participando en estos proyectos. Así que dime, ¿tú qué opinas? Pica el botón de suscribirte para enterarte de más noticias como esta.